Si te dijeron que era un palo, te mintieron pa' que no te hagas la diva. Te cuesta que yo te seguí, tú eres más espuma que se pesa mi negrita. Conmigo no te hagas la pesa, te prometes. Que tú no eres un palo, te dejo un paquete. Ahora camina por donde me mojiniste. Y si tú sabes manejar la banquete. Niña, tú no eres un palo, te prometes. Que no te hagas la diva ni la diva. Ponte un party. Niña que tú eres tres cositas. Haciéndote lo último que traje pa' conmigo. Te dejo un palo en la cuejita. Ponte un party. Niña que tú eres tres cositas. Coño, mi negrita, tú eres nada, nada, nada y da. Coño, mi negrita, tú eres nada, nada, nada y da. Tú eres un palo que promete, da, da. Tú eres un palo que promete, ni da. Ey, ey. Si te dijeron que eres un palo, te mintieron, te engañaron normalmente. Oye, normalmente. Pa' que no te hagas la pata ni la pesa, niña, ni pa' lo excelente. Ey, ey. Que tú no te muevas. Y mi puta vida es mucho menos. Niña, te dejo un palo más printa y te engañaron que en Dios te quien más bueno. Así que no te hagas la pesa que promete. Que tú no te dejo un palo, te dejo un paguete. A la camina, pues, donde mismo viniste. Y si tú sabes maneja la maquillete. Niña, tú no eres un palo que promete. Que no te hagas la divana ni la diva. Ponte un party. Niña, que tú eres tres cositas. Si no te lo último que trampa. Te dejo un palo en la cuejita. Ponte un party. Niña, que tú eres tres cositas. Coño, mi negrita. Tú eres na, 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 na. Coño, mi negrita. Tú eres na, 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 na. Tú le dejo un palo que promete. Ta, ta, ta. Tú le dejo un palo que promete. Niña, que tú eres tres cositas y por eso, ey. Mi puti, como tú te mueves. Es una película, película. Mi puti, es que tú no te mueves. Por eso no perteneces a mi madre. Ya d knowing you pasa por la serie, ya, ya, ya dans to mundo malacera, ya dans to mundo ple paga o pa equivale a que tú sagas, tú sagas tú sagas Mi negrita duro cagas, na otra didá. Toño mi negrita duro ilar, na otra didá. Tú te de un palo que promete toda, tu negrito compa lo que promete vida. Y ahora mira, y ahora vida, vida, a mi to' suene, pido, vida. Oye, que te cojo en el ritmo, a la cintura y guarrachea, que se mueve el tiempo. Niña, mi neta, no hay que nada, na' jodas, na' jodas. Niña, mi neta, no hay que nada, na' jodas, na' jodas. Niña que es un pueblo que promete tratar. Niña que es un pueblo que promete tirar. Niña que es de Teco City, de yo, ma'. Hablando de Wee-Man, nos hicimos los pillos. Y a ella la echamos el pillo, ey. Ahora ver eso y le doy, es una escala de paqueteo. La fiesta. Yey, Cala. Yeo, cambiamos la ola. Moreira. Te eche lo hice, a esta se ve a sol, el loco. Maestra de la esencia, el loco.